hola Géminis una vez más en este canal en esta ocasión vamos a analizar tus energías generales y del amor de la semana del 15 al 21 de febrero signo de Géminis déjame decirte antes que nada que yo no voy a editar estos vídeos porque no voy a llegar a tiempo si lo hago ya que cada uno se toma un montón de tiempo horas por lo tanto pues no lo voy a hacer porque ya empecé con los vídeos de marzo y ahora tengo que empezar con los vídeos del amor en general de marzo por lo tanto pues como que se me acumula todo en fin signo de Géminis que también deja de decirte otra cosa que esta semana a partir del 16 de febrero vamos a estar viviendo muchos eventos ahí arriba que van a estar ocurriendo pero uno que nos va a afectar de una manera muy anímica así es el mercurio en piscis que todos que vamos a sentir estas ganas de querer estar aislados un rato largo porque queremos averiguar qué es lo que queremos qué es lo que buscamos vamos a diferenciar ese estado de querer indagar en las emociones y lo que es el bajón emocional o algo así signo de Géminis a ti te afectará esto de lo que es la comunicación tú eres comunicación por lo tanto lo que te invita es a ir con mucho cuidado a la hora de hablar con el verbo ok a la hora de hablar pues algunos sencillamente vais a sentir como es así un poquito como que no hay muchas ganas de hablar algunos pues lo que es explicar lo que quieres decir vas a verlo un poquito complicado tú vas a reinar la casa del éxito así que vas a tener como unos chispazos así como que quieres empezar a tener éxito ya sea la familia dinero lo que sea de una manera diferente signo de Géminis esta energía hay que aprovecharla hay que canalizar esta energía y hay que salir hacia adelante pero con algo de esta energía porque como que nos invitará a cambiar muchas cosas si tú por ejemplo hasta ahora eres un empleado con nómina como que te va a invitar a querer sacar algo hacia adelante vale es una energía súper fuerte súper lenta densa y vamos porque como que nos invita a diferenciar lo que es realidad lo que quieres de lo que es una fantasía o algo así ok vamos vamos a ver ahora piscis hay piscis Géminis disculpa que te dicen acerca de esta semana tuya del 15 al 21 de febrero dos momentos Géminis del 15 al 21 de febrero ahí está vamos a cambiar esto aquí vamos allá Géminis te ha quedado la carta del ábaro es una carta que está hablando signo de piscis que vamos a tomarlo como en el sentido de que tú estás con una situación que quieres hacer tuya ya sea un amor ya sea un empleo ya sea lo que sea estás en esta energía sientes y ves y que es algo mío algo mío y punto el ahora a veces puede estar hablando de dinero como que queremos aspirar a ganar mucho más a costa de todo como que a veces el fin justifica los medios como que también habla a veces de un estado en el que tú estás cerrado no quieres dejar ir no quieres dejar ir algo o alguien es una energía que a veces pues nos complica el avance hacia adelante si quieres le puedes echar un vistazo a tu canalización del mes de marzo que ahí hemos hablado de que es lo que te dificulta el avance no me acuerdo bien que te ha quedado la verdad pero en este grupo puede que tengas esto de que no estás dejando ir algo ok vamos a ver vamos a dejarla aquí y vamos a ver ahora Géminis que te quieren decir que quieren que sepas acerca de esta energía tuya del 15 al 21 de febrero 2020 vamos allá Géminis fíjate que carta te ha quedado esta carta signo de Géminis está hablando de que muchos de vosotros estáis queriendo escalar en lo que es la sociedad en lo que es la relación en lo que sea que venís con esta energía pero como buscabas integrarte con la gente que había en ese ámbito con la gente que hay a tu alrededor o sea madurar, crecer, avanzar de una manera como muy mezclada con la gente también esta carta está diciendo que estáis dejando una situación atrás y lo que estás haciendo ahora mismo es enfocarte en lo que viene una pausita disculpad, yo no quería estornudar pero me ha ganado en fin, Géminis lo que decíamos que muchos de vosotros estáis dejando una situación atrás sea sea un amor, una relación, de amistades, lo que sea y quieres avanzar hacia adelante te estás enfocando en lo que viene, el futuro pero con planificaciones con plan, cojo la energía que te dedicaba antes y ahora me la dedico a mi yo futuro, actual y futuro esta carta también está hablando de comunicaciones que algunos de vosotros a lo mejor que venís de una etapa en la que ha habido muchas situaciones con el fin y el objetivo de aprender de que te que conozcas a gente o lo que sea porque lo que quieres es evolucionar, ok vamos a ver ahora Géminis, que te dicen las energías de tu semana del 15 al 21 la fuerza te ha quedado la carta de Leo aquí por si te dice algo y si no déjalo aparte esta semana signo de Géminis si yo te veo con un respiro de aire puro un respiro como una inyección de energía nueva es mucha energía va a ser una semana en la que te vas a sentir realmente energéticamente todo súper fuerte súper bien valiente por si había una situación antes que a lo mejor no podías hacer pues ahora sí que vas a sentirte con mucha energía ok también esta carta está hablando signo de Géminis de necesidad de hablar como ya dijimos antes algunos de vosotros esta semana tu comunicación va a verse afectada por lo que está ocurriendo ahí arriba por lo tanto bueno algunos de vosotros es en plan no sé cómo tengo que decir esto no tengo ganas de hablar sencillamente pues ya dejo de hablar estás queriendo domar una situación que hay en ti ya sea una situación ya sea el ego esta carta está hablando de mucha fuerza de voluntad ok esta semana muchos de vosotros vais a sentiros vais a emplear todo intuición fuerza espíritu todo todo porque lo que queréis es brillar en algo ok vamos a ver ahora enhorabuena por esta energía que es buenísima vamos a ver signo de Géminis tu vida social un escorpio y un aries te está quedando todo hasta ahora arcano mayor importante semana signo de Géminis veamos te veo esta semana signo de Géminis como que te estarás deshaciendo de unas ilusiones ya sea que te hiciste o sencillamente uno que tenías a alguien idealizado en tu vida y sencillamente como ahora ya empiezas a dejar aquello esta semana yo te veo como ya he dicho soltando dejando ir con es que tú tienes mucha energía ahora de fuego no piensas acceder a ninguna o sea si alguien viene que quiere hablar contigo que esto que estás haciendo que no es así que no sé qué no tienes ganas de escuchar a nadie lo estás haciendo con mucha fuerza lo estás haciendo tienes como la decisión ya estás decidido a mejorar tu vida social ya sea porque ahora mismo como que no encajas muy bien con la gente que hay en tu vida o sencillamente la gente que no lo sé la verdad que por A o por B ya sea porque no te dejan avanzar o por lo que sea tú estás aquí decidido a seguir hacia adelante cambiando tu vida social también estás haciendo estas cosas con mucha inflexibilidad en plan ya como esto es lo que hay vamos a ver es que ahora mismo ves como que eres el jefe absoluto de tu vida y tienes que verlo todo claro y si eso significa que hay que dejar ir a alguien porque no ves bien clara su actitud hacia ti dices pues chao ahí te quedas empleo o estudios de géminis mira yo considero que va a joven y todo hasta ahora arcano mayor que vaya géminis en el empleo mira muchos de vosotros vais a estar esta semana con muchas cosas que no vais a decir como ya he dicho antes muchas cosas que no vais a decir pero que también con muchas esperanzas hacia el futuro ok porque géminis tú sabes que hay algo hay a ver esto que tú quieres hacer aquí quizás si no hay géminis es lo que te nace muchos de vosotros vais a empezar una etapa ahora mismo y esto significa que hay que perder algo o hay que renunciar a algo cosa que tú ves que es necesaria ves que es necesaria y que tú estás confiando tú estás siguiendo hacia adelante muchos de vosotros sentís las ganas de hacer un cambio ya bueno las ganas la necesidad de hacer un cambio ya ok puede si no hay géminis como ya he dicho antes todavía no lo ves claro claro que es lo que viene hay algo en ti que te dice hazlo hay otra cosa que te dice no lo hagas cosa que yo veo que bueno tú vas a encontrar un equilibrio hay mucha intuición veo que muchos de vosotros vais a estar con esta energía de que tu ego la cabeza y tu ego en general tiene necesidad de conectar con tu alma es como la situación que estás viviendo o la que vienes viviendo como que no puede más no va más y ahora como que necesita escucharte a ti mismo un segundo ay de veras que lo siento pero es que yo hasta hace un rato estaba bien pero esto de la energía como viene y va como le da la gana bueno seguimos Géminis lo que decía antes que tu ego tu cabeza y todos tus planes como que necesitan hacer algo que te nace que te viene desde ti desde tu intuición desde tu alma como lo llames hay algo aquí que quiere salir y tú esta semana como que vas a intentar y llevarlo a cabo sin mucha habladuría vamos a ver ahora Géminis en el amor digo es que si no ya es de locos está tirada todo arcano mayor es que ya es de locos en fin en el amor así por encima Géminis que ahora ya vamos a hacerla por secciones Géminis esta semana realmente como que te veo con una actitud muy flexible inflexible disculpa con una actitud realmente como que no mucho vas a bloquear a alguien de tu vida o vas a bloquear una actitud se me da que es a alguien se me da que es a alguien porque este alguien quizás estaba lidiando con dos o sencillamente tú eras ese alguien que estaba escondido ocultas que digamos el o la amante y este alguien como que tenía una actitud un poquito irresponsable hacia ti inmadura por lo tanto esta semana como que dices ya está se acabó estás dejando ir y se me da que esto ya vienes haciéndolo de antes pero que esta semana dices ya ya se acabó te costó mucho decir te bloqueo pero lo vas a hacer para entenderla mejor esta situación vamos a verla por secciones empezando por la pareja de Géminis el 15 al 21 de febrero 2020 pareja de Géminis del 15 al 21 de febrero 2020 y claro tenía que quedar otro arcano mayor como no hoy tu lectura está siendo interesante muy interesante esto significa que es una situación que digamos que va a reinar tu tiempo por mucho o sea tu vida por mucho tiempo y que es difícil de cambiar que no es algo puntual como un arcano menor que tú puedes evitar porque no hay nada escrito aquí pero un arcano mayor es una fase que tú estás viviendo que todos hemos vivido y que bueno que cada uno la está viviendo a su ritmo que según su karma y todo fíjate Géminis es lo que decía yo en esta relación en esta situación hay mucho secreto se me da que eres tú que estás diciendo muchas cosas y algunas no en esto que yo estoy diciendo de secretos tú tienes un dilema lo sabes sabes que tienes un dilema y muy 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 a tu pesar y por mucho que te cueste esta semana vas a decir hasta aquí llegamos no puedo más lo vas a hacer por ti y lo vas a hacer por ti no lo vas a cantar a los cuatro vientos quizás porque ya venías desde hace tiempo que esto no me gusta que no sé qué y ya se me da que ya has hablado antes y ahora actúas sin hablar mucho es en plan ya para qué hablar si ya lo he dicho todo puede que estés lidiando con alguien un carácter un poquito duro de manejar por lo tanto esta semana como que te veo que tienes un dilema estás actuando con mucha sabiduría pero que esa sabiduría te está invitando a que tomes esa decisión a base de mucha lógica como ya he dicho es tiempo de aprender quizás algunos de vosotros estáis viendo que venís de una situación kármica o algo así y como ya he dicho muy a tu pesar por mucho que dedicaste a esta relación veo que a la pareja pues no le va a gustar mucho obvio va a estar en plan que por qué no escuché que por qué esto que por qué lo otro pero tampoco veo tal que va a estar tan 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 tú aquí signo de Géminis vas a dejar esta situación atrás porque realmente lo que quieres es iniciar una etapa con tu vida aquí hay mucha justicia divina y se me da que muchos Géminis ya venís con esta situación con la situación que venís con esto de la justicia divina desde desde diciembre me parece no lo sé pero si aquí había alguno que todavía porque hay mucha gente que escribe y que me dice es que yo ya que no creo en la justicia divina pues llega cuando tiene que llegar y muchos de vosotros vais a estar sintiendo esa justicia divina esta semana porque empiezas una etapa en la que te vas a sentir muy bien liberándote de cualquier esclavitud de tu mente pero yo no te veo haciéndolo desde el odio o algo así pero tú vas a ser consciente aquí de cualquier dolor ajeno en plan vale que te duele mucho lo sé lo entiendo pero que también se siente mucho esto es lo que hay ok se te viene un inicio realmente bueno pero este inicio se me da que ya estuvo en la puerta de tu casa desde hace tiempo pero que tampoco va a picar hola aquí estoy tienes tú que abrir la puerta y era necesario liberarse de muchas cosas de una oscuridad que te limitaba vamos a llamarlo así ok Géminis así que esta semana ya o sencillamente muchos de vosotros aquí Géminis como que veníais lidiando con dos y lo siento mucho que hay gente que se ofende cuando digo esto Géminis aquí muchos de vosotros estabais lidiando con dos y esta semana como que que vais a acabar con uno con una para iniciar esta relación con otra vamos a ver ahora que te dice los ángeles del amor Géminis en pareja codependencia que hay una adicción que afecta tu vida ok o sencillamente es emocional vale factores religiosos aquí te ha quedado la carta de liberate de que ya es tiempo de que retomes el mando de tu vida pero que también lo que está diciendo con esta esta carta de aquí está diciendo que tu vida amorosa que se ve influenciada por tu religión o la paz espiritual así que algunos de vosotros no sé a lo mejor ahora venís buscando la paz en ti mismo meditas y este tipo de cosas y eso es lo que afectó a tu vida amorosa obvio porque avanzas evolucionas ok ya me dirás Géminis si te ha aplicado o no vamos allá ahora con Géminis soltero justamente ahora cuando no voy a editar los vídeos es cuando estoy con alergia así que lo siento vamos allá Géminis soltero sol un ascendente y Venus del 15 del 15 al 21 de 2020 mira Géminis si tuve esta semana realmente como que se repite aquí Scorpio pues si te dice algo y si no déjalo aparte yo veo Géminis que esta semana muchísimos de vosotros lo que vais a estar haciendo aquí es haciendo un plan yo veo que como a ver yo veo lo que ya vienes con este plan vamos a llevarlo ideas claras esta semana muchos de vosotros solteros tampoco estáis como que estáis conociendo a alguien o algo así esta semana como que cortas cualquier tipo de de comunicación porque no no ahora como que vas a ser honesto no estoy diciendo que antes no lo eras pero como que ahora mismo necesitas ser honesto contigo mismo hablarte claro a ti mismo averiguar que es lo que realmente te gusta lo que quieres y lo que no en tu vida amorosa vas a cortar cualquier tipo de comunicación vas a bloquear así es vas a bloquear totalmente porque ahora ves las cosas con mucha claridad ahora mismo ves las cosas como son tienes las ideas clarísimas si no hay géminis estás buscando un equilibrio en tu vida y es lo que vas a estar haciendo incluso vas a dejar este tema aparte es en plan no quiero yo yo pensar en ti ahora porque lo que quiero es clarificar mi mente clarificar mis ideas ok porque quizás vienes y has idealizado esta relación demasiado sencillamente cuando has empezado a conocer a este alguien que te habías hecho tus planes habías empezado a soñar que quiero esto y lo otro y ahora como que has llegado que con este o esta chica con la que estás tú hablando pues como que no ibas a llegar a aquello vas a estar bloqueando tu corazón vas a estar queriendo bloquear tus emociones queriendo hacer las cosas con mucha objetividad te veo muy objetivo esta semana si te fijas no aparece ninguna copa en tu lectura lo que vas a estar haciendo es que necesitas esta objetividad para soltar dejar ir cortar cualquier atadura cualquier comunicación ya sea energética ya sea comunicación vas a dejarla ir ok por mucho por mucho que tú te crees que esto no va a tener ese resultado que tú te creías porque dices ahora ya está hecho tengo que seguir tengo que seguir ok limpieza 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 estás haciendo signo de géminis con tu vida es lo que he dicho están ocurriendo cosas ahí en Capri en Pisces están ocurriendo en Aries están ocurriendo muchísimas cosas ahí arriba y es lo que yo digo siempre hay que averiguar cosas así al menos yo lo anuncio cuando recuerdo porque una vez que uno ya sabe qué energía se está moviendo te puedes aprovechar de esa energía y es lo ideal vamos a ver ahora géminis o un ascendente y venus soltero del 15 al 21 febrero 2020 decepción o sea que alguien aquí ha llevado una máscara falsa y esta carta te ha quedado alma gemela si esta es tu alma gemela deja decirte que yo desde aquí no tengo cartas que me puedan hablar de almas gemelas no no tengo cartas que me estén hablando de almas gemelas pero pudiera ser pudiese ser el caso de que si muchos de vosotros claro si aquí sale que es alma gemela pues claro que es alma gemela pero ahora con la curiosidad déjame sacar un par de cartitas más a ver que dice esto porque si tú ya tienes un poquito de tarot aquí alma gemela como que no géminis soltero aquí hay alguien que tiene una familia quizás sencillamente tiene una responsabilidad hay un inicio se puede tener un inicio de esta relación claro que sí pero es como he dicho cortar lazos energéticos dejar ir no he dicho una ruptura no he dicho un cierre de ciclo es un dejar ir porque quizás este alguien es como he dicho antes está siendo muy inflexible está siendo aquí hay yo veo que tú vas a tener una actitud un poquito así un poco fría es que necesitas esta energía para conseguir tomar esa decisión signo de géminis como ya he dicho antes aquí no tienes claro claro de que ahora mismo tú puedes iniciar una relación con este señor o con esta señora realmente pero tienes fe realmente tienes fe pero necesitas buscarlas como hemos dicho ahora mismo vas a dejar este tema aparcado porque tienes que pensar las cosas con claridad tienes que buscar esta fe de que todo va a estar bien creo que muchos géminis estás evolucionando muchísimo estáis evolucionando muchísimo estáis cambiando ya más que evolucionando estáis cambiando hay un nuevo yo géminis en este grupo que hasta tú necesitas asimilarlo que hasta tú necesitas conocerlo de nuevo porque lo que lo que viene es bueno amigo ahora me acuerdo de lo que te quedó aquí en géminis claro este alguien puede que tenga una actitud un poquito cabezota un poquito así este alguien también puede que estéis lidiando con alguien que tiene mucha envidia a su alrededor y tal pero sencillamente si no de géminis tú aquí esta semana al menos dices ya no voy a esperar más porque este alguien me agota a pesar de que a lo mejor es mi alma gemela tengo una conexión muy fuerte contigo pero es que me agotas me agotas y no puedo esperar más por lo tanto como yo sé que tenemos una conexión acabarás volviendo pero así no yo como que me he ido un año de luz hacia adelante y tú sigues aquí anclado por lo tanto dejas ir no tienes o sea sabes como que no que ahora mismo no es el momento géminis se te repite el colgado es que es eso que hemos dicho antes necesitas iluminarte o a lo mejor ya estás viviendo en esta etapa estás viviendo en una etapa de iluminación este alguien realmente no estás siendo honesto consigo mismo consigo misma para nada no estás siendo claro estás rechazando esta conexión no quiere aceptar de que sí de que hay una conexión energética de almas una conexión realmente fuerte que venís de una vida anterior ya que habíais quedado alguien que no cree nada en esto a lo mejor que no cree ni en el tarot por lo tanto esta semana yo te veo como haciendo una purificación de ideas buscando un equilibrio una purificación y esto significa que van a morirse muchas ideas en tu cabeza porque vas a quedarte nada más con lo que te va a aportar un buen resultado de aquí a futuro mucho meditar esta semana yo no digo con esto que te vas a sentar en el que pienses largo y tendido acerca de esto que quieres hacer vamos a quedar en que el amor estas cosas no son de color rosa esto no es un camino de color rosa esto no es fácil esto no es nada bonito ahora te empiezas a pensarlo de hecho yo no quiero conocer a mi alma gemela nunca pero tampoco duele claro que duele pero tampoco te veo con esa energía de te veo ya muy evolucionado espiritualmente hablando o emocionalmente hablando si no eres espiritual te veo muy evolucionado consciente de que cada uno evoluciona a su ritmo a su manera y cuando llegue pues ya llegará de mientras yo voy a seguir evolucionando mejorando que al fin y al cabo a eso he venido así que Géminis así están las cosas vaya 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 pues no me esperaba yo esta última carta de almas gemelas así que ya me dirás Géminis si te ha coincidido o no esto si te ha aplicado y ahora vamos uy mira hasta la alergia se me fue con esta lectura vamos a ver ahora Géminis y se ha caído la carta del ex fíjate vamos a ver ahora Géminis sol lunas tremenda y Venus a lo mejor en esta relación hay niños o algo así que te dificulta mucho el avance o una madre que está complicando esto ahora sí vamos Géminis y su ex del 15 al 21 de febrero de 2020 Géminis del 15 al 21 de febrero y su ex mira Géminis para decirte que esta semana tú te vas a sentir realmente bien habrán ganancias emocionales o económicas porque realmente a lo mejor aquí en un grupo que está lidiando con un ex marido un ex mujer o sencillamente con tu ex había un ajuste de cuentas económico no quiero parecer yo aquí en fin Géminis esta semana como que las cosas empezaron a ir mucho mejor en ti si yo veo que muchos de vosotros no te llegaba algo que era tuyo no estoy hablando aquí de una nómina o algo así no algo que es tuyo no te llegaba te costó mucho llegar a este equilibrio pero al final sí que vas a llegar se me da que muchos de vosotros signo de Géminis como que vais a recurrir a hacer una como se llama vais a ser que vais a estar muy astutos vais a estar vais a emplear mucha agilidad mental porque lo que necesitas es llegar a tener algo que es tuyo necesitas claridad en un asunto que no está siendo nada claro ok y tú llevas mucho tiempo a lo mejor y sacar esta situación hacia adelante ha requerido de mucha fuerza por tu parte pero Géminis ya sea que te deben algo ya sea que no da igual esta semana como que llegas al equilibrio este alguien vuelve en muchos casos esta semana buscando una reconciliación a base y disculpa mucho de mucha mentira porque este alguien ya conoce a alguien más o tú ya conoces a alguien más sea lo que sea que este alguien vuelve empleando una una ética no muy ética ok está empleando algo como que no mucho pero yo te veo que justamente ahora si uno de Géminis que te empiezas a sentir bien que te empiezas a sentir a gusto en el aquí y el ahora estás totalmente frío hacia ese alguien hacia esa relación porque vienes de una etapa en la que dejaste ir en la que soltaste en la que sufriste lo que había que sufrir a lo mejor lloraste lo que había tuviste cambios de humor tremendos y ahora dices ay que bien te sientes ligero te sientes bien al menos cuando te vas a tomar un café sabes que estás tomándote un café no estás con la cabeza aquí y allí esta semana ya te digo yo desde tu equilibrio desde tu estabilidad vuelves de alguien para querer hacerte algo así quiero sacar un par de cartas yo no creo que vaya a conseguir mucho de ti porque ya viendo tu energía está como como la llamo como la llamo blindada muy equilibrada tú has conseguido dejar esta situación atrás pero no mucho este alien no vamos allá Géminis ups pero porque vuelan tus cartas tanto a ver totalmente tú estás súper bien no tienes ninguna ganas de seguir empleando tu energía en esto esta relación o yo creo que muchos de vosotros con el simple hecho de hablar con tu ex te significa un quitar es como si yo hablo contigo media hora pues es media hora de paz que voy a perder eso es ok signo de piscis realmente estuviste tú esperando por este alguien por mucho tiempo este alguien deja de decirte que por algún de algún modo no le gusta no le gusta que estés tan bien no le gusta que estés así de bien yo no sé si es por amor o porque sencillamente pues por qué no por qué no pero sea lo que sea de esa energía que hablamos antes el agua o alguien aquí no te suelta no te suelta no te suelta en este caso a ti no te sueltan así que signo de Géminis tú dices se acabó yo ya no dedico ni un rato contigo el hecho de que hable contigo pierdo un equilibrio en mi vida pero fíjate que bien desde esta paz que tú estás viviendo desde este equilibrio desde esta justicia divina que te haces a ti mismo a ti misma y el universo Dios o como lo llames tú yo lo llamo Dios así que y Dios y así haciendo el resto desde esta energía tan poderosa tú estás llamando a tu alma gemela así que si tú estás rezando orando visualizando decretando lo que sea para unirte con tu alma gemela o alguien tan afín a ti alguien igualito que tú quédate en esta energía quédate esta energía al máximo tiempo que puedas ok porque eso ayuda a que estéis juntos aparte tú no puedes llamar a tu alma gemela desde la depresión desde el sofá con un pijama de cuatro días o sea que se me da que este vídeo se me da que este vídeo de Géminis va a ser el más largo y yo como que no quería hacerlos tan largos pero si llega llega Géminis y su ex del 15 al 21 de febrero codependencia es lo que he dicho no te sueltan para nada el tiempo divino como ya hemos dicho que bonito el tiempo divino está haciendo su labor en tu vida o sea que confía confía y espera y aquí te ha quedado esta carta siglo de Géminis que te decía que en esta relación no había suficiente atracción ni química que mantuvieran esta relación a flotes que no que no no para nada estaba condenada a la separación vamos a llamarlo así porque tú de esta situación has aprendido lo que tenías que aprender y hasta lo que se me da que algunos de vosotros no habéis cortado lazos energéticos por lo tanto este alguien te siente cuando tú estás bien de fábula pues este alguien ya siente que tú estás muy bien y que ese alguien bien 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 pues no está entonces vuelven a buscarte signo de Géminis así que medita corta cualquier lazo energético que tengas con tu ex y siga hacia adelante porque lo que viene a ti es amor verdadero del bueno y del puro así que Géminis si te ha gustado tu lectura te invito a que le des a like si es la primera vez que nos visitas te invito a que te suscribas Géminis solo un ascendente y Venus mil gracias y hasta la siguiente lectura chao chau